Hoy presentamos, 1984, de George Orwell, parte 2, capítulo 5. Si me había desaparecido, una mañana no acudió el trabajo, y unos cuantos indiferentes comentaron su ausencia. Pero al día siguiente, nadie habló de él. Al tercer día, entró Winston en el vestíbulo del departamento de registro para mirar el tablón de anuncios. Uno de estos era una lista impresa con los miembros del comité de ajedrez, al que si me siempre había pertenecido. La lista era idéntica a la de antes. Nada había sido tachado en ella, pero contenía un nombre menos. Bastaba con eso. Si me había dejado de existir. Es más, nunca había existido. Hacía un calor horrible en el laberíntico ministerio. Las habitaciones sin ventanas y con buena refrigeración mantenían una temperatura normal, pero en la calle, el pavimento echaba humo, y el ambiente del metro a las horas de aglomeración era espantoso. Seguían en pleno hervor los preparativos para la Semana del Odio, y los funcionarios de todos los ministerios dedicaban a esta tarea horas extraordinarias. Había que organizar los desfiles, manifestaciones, conferencias, exposiciones de figuras de cera, programas cinematográficos y de telepantalla, erigir tribunas, construir efiges, inventar consignas, escribir canciones, extender rumores, falsificar fotografías. La sección de Julia en el departamento de novela había interrumpido su tarea habitual y confeccionaba una serie de panfletos de atrocidades. Winston, aparte de su trabajo corriente, pasaba mucho tiempo cada día revisando colecciones del Times y alterando o embelleciendo noticias que iban a ser citadas en los discursos. Hasta última hora de la noche, cuando las multitudes de los incultos proles paseaban por las calles, la ciudad presentaba un aspecto febril. Las bombas cohete caían con más frecuencia que nunca, y a veces se percibían allá muy lejos enormes explosiones que nadie podía explicar y sobre las cuales se esparcían insensatos rumores. La nueva canción que había de ser el tema de la Semana del Odio, se llamaba la canción del odio. Había sido ya compuesta y era repetida incansablemente por las telepantallas, tenía un ritmo salvaje de ladridos y no podía llamarse con exactitud música, más bien era como el redoble de un tambor. Centenares de voces rugían con aquellos sones que se mezclaban con el chas-chas de sus renquiantes pies. Era aterrador. Los proles se habían aficionado a la canción, y por las calles a medianoche, competía con la que seguía siendo popular. Era una ilusión sin esperanza. Los niños de Parsons la tocaban a todas horas, de un modo alucinante en su peine cubierto de papel higiénico. Winston tenía las tardes más ocupadas que nunca. Brigadas de voluntarios organizadas por Parsons preparaban la calle para la Semana del Odio, cosiendo banderas y estandartes, pintando carteles, clavando palos en los tejados para que sirvieran de astas, y tendiendo peligrosamente alambres a través de la calle para colgar pancartas. Parsons se jactaba de que las casas de la victoria era el único grupo que desplegaría 400 metros de propaganda. Se hallaba en su elemento, y era más feliz que una alondra. El calor y el trabajo manual le habían dado pretexto para ponerse otra vez los shorts y la camisa abierta. Estaba en todas partes a la vez. Empujaba, tiraba, cerraba, daba tremendos martillazos, improvisaba, aconsejaba a todos y expulsaba pródigamente una inagotable cantidad de sudor. En todo Londres, había aparecido de pronto un nuevo cartel que se repetía infinitamente, no tenía palabras, se limitaba a representar en una altura de 3 o 4 metros, la monstruosa figura de un soldado urasiático que parecía avanzar hacia el que lo miraba. Una cara asiática inexpresiva, unas botas enormes y apoyado en la cadera, un fusil ametrallador a punto de disparar. Desde cualquier parte que mirase a uno el cartel, la boca del arma que estaba ampliada por la perspectiva parecía apuntarle a uno sin remisión. No había quedado ni un solo hueco en la ciudad sin aprovechar para colocar aquel monstruo. Y lo curioso era que había más retratos de este enemigo simbólico que del propio gran hermano. Los proles que normalmente se mostraban apáticos respecto a la guerra, recibían así un trallazo para que entraran en uno de sus periodos frenéticos de patriotismo. Como para armonizar con el estado de ánimo general, las bombas cohete habían matado a más gente que de costumbre. Una cayó en un local de cine de Stepney, enterrando en las ruinas a varios centenares de víctimas. Todos los habitantes del barrio asistieron a un imponente entierro que duró muchas horas y que en realidad constituyó un mitin patriótico. Otra bomba cayó en un solar inmenso que utilizaban los niños para jugar y varias docenas de estos fueron despedazados. Hubo muchas más manifestaciones indignadas. Goldstein fue quemado en efige, centenares de carteles representando al soldado orasiático fueron rasgados y arrojados a las llamas y muchas tiendas fueron asaltadas. Luego se esparció el rumor de que unos espías dirigían los cohetes mortíferos por medio de la radio, y un anciano matrimonio que fueron acusados de extranjería perecieron abrazados cuando las turbas incendiaron su casa. En la habitación, encima de la tienda del señor Sherrington, cuando podían ir ahí, Julia y Winston se quedaban echados uno junto al otro en la desnuda cama bajo la ventana abierta. Se quedaban desnudos para estar más frescos. La rata no volvió, pero las chinchas se multiplicaban odiosamente con ese calor. Pero eso no importaba, sucia o limpia, la habitación era un paraíso. Al llegar, echaban pimienta comprada en el mercado negro sobre todos los objetos, se sacaban la ropa y hacían el amor con los cuerpos sudorosos. Luego se dormían, y al despertar, se encontraban con que las chinchas se estaban formando para el contraataque. Cuatro, cinco, seis, hasta siete veces se encontraron ahí durante el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra todas horas. Le parecía que ya no lo necesitaba. Había engordado, sus varices ya no le molestaban. En realidad, casi habían desaparecido. Y por las mañanas, ya no tosía al despertarse. La vida había dejado de serle intolerable. No sentía la necesidad de hacerle muecas a la telepantalla, ni el sufrimiento de no poder gritar palabrotas cada vez que oía un discurso. Ahora que casi tenía un hogar, no le parecía mortificante reunirse tan pocas veces, y solo un par de horas cada vez. Lo importante era que existiese esa habitación. Saber que estaba ahí era casi lo mismo que hallarse en ella. Aquel dormitorio era un mundo completo, una bolsa del pasado donde animales de especies extinguidas podían circular. También el señor Charrington pensó que Winston pertenecía a una especie extinta. Solía hablar con él un rato antes de subir. El viejo salía poco por lo visto y apenas tenía clientes. Llevaba una existencia fantasmal entre la minúscula tienda y la cocina que era todavía más pequeña. Ahí, él mismo se guisaba y donde tenía, entre otras cosas raras, un gramófono increíblemente viejo con una enorme bocina. Parecía alegrarse de poder charlar. Entre sus inútiles mercancías, con su larga nariz y gruesos lentes, encorvado bajo su chaqueta de terciopelo, tenía más aire de coleccionista que de mercader. De vez en cuando, con un entusiasmo muy moderado, tomaba alguno de los objetos que tenía a la venta, y sin preguntarle nunca a Winston si lo quería comprar, sino enseñándoselo, solo para que lo admirase. Hablar con él era como escuchar el tintineo de una desvencijada cajita de música. Algunas veces se sacaba de los desvanes de su memoria. Algunos polvorientos retazos de canciones olvidadas. Había una sobre 24 pájaros negros, y otra sobre una vaca con un cuerno torcido. Otra que relataba la muerte del pobre gallo Robin. He pensado que podía gustarlo usted, decía cuando repetía algunos versos sueltos de aquellas canciones. Pero nunca recordaba ninguna canción completa. Julia y Winston sabían perfectamente, en verdad, ni un solo momento dejaban de tenerlo presente. Sabían perfectamente que aquello no podía durar. A veces la sensación de que la muerte se cernía sobre ellos, les resultaba tan sólida como el lecho donde estaban echados, y se abrazaban con una desesperada sensualidad. Como un alma condenada aferrándose a su último rato de placer, cuando faltan 5 minutos para que suene el reloj. Pero también había veces en que, no solo se sentían seguros, sino que tenían una sensación de permanencia. Creían entonces que nada podría ocurrirles mientras estuvieran en su habitación. Llegar hasta ahí era difícil y peligroso, pero el refugio era invulnerable. Igualmente, Winston había sentido como si fuera posible penetrar en aquel mundo de cristal, y que una vez dentro, el tiempo se podría detener. Con frecuencia se entregaban ambos en sueños de fuga. Se imaginaban que tendrían una suerte magnífica por un tiempo indefinido, y que podrían continuar llevando aquella vida clandestina durante toda su vida natural. O bien, que Katherine moriría, lo cual les permitiría a Winston y Julia, mediante sutiles maniobras, llegar a casarse. O que acabarían con sus vidas juntos. O desaparecerían disfrazándose de tal modo que nadie los reconocería, aprendiendo a hablar con acento proletario, logrando trabajo en una fábrica, y viviendo siempre, sin ser descubiertos en una callejuela como aquella. Los dos sabían que todo eso eran tonterías. En realidad, no había escapatoria, e incluso el único plan posible, el suicidio, no estaban dispuestos a llevarlo a cabo. Dejar pasar los días y las semanas devanando un presente sin futuro era lo instintivo. Lo mismo que nuestros pulmones ejecutan el movimiento respiratorio siguiente mientras tengan aire disponible. Además, a veces hablaban de rebelarse contra el partido, hacerlo de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la fabulosa hermandad existía, quedaba la dificultad de entrar en ella. Winston le contó a Julia la extraña intimidad que había o parecía haber entre él y O'Brien, y del impulso que sentía a veces de salirla al encuentro O'Brien y decirle que era enemigo del partido, y pedirle ayuda. Era muy curioso que a Julia no le pareciera una locura semejante proyecto. Estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su cara, y le parecía natural que Winston confiase en O'Brien basándose solamente en un destello de sus ojos. Además, Julia daba por cierto que todos o casi todos odiaban secretamente al partido, e infringían sus normas y creían poder hacerlo con impunidad. ¿Pero se negaba a admitir que existieran y pudiera existir jamás una oposición amplia y organizada? Los cuentos sobre Goldstein y su ejército subterráneo, decía, eran solo un montón de estupideces que el partido se había inventado para sus propios fines, y en los que todos fingían creer. Innumerables veces en manifestaciones espontáneas y asambleas del partido, Julia había gritado con todas sus fuerzas pidiendo la ejecución de personas cuyos nombres nunca había escuchado, y en cuyos supuestos crímenes no creía ni mucho menos. Cuando tenían efecto los procesos públicos, Julia acudía entre las jóvenes de la Liga Juvenil, aquellas que rodeaban el edificio de los tribunales noche y día y gritaba con ellas, ¡Muerte a los traidores! Durante los dos minutos de odio, siempre insultaba a Goldstein con más energía que los demás. Sin embargo, no tenía la menor idea de quién era Goldstein ni de las doctrinas que pudiera representar. Había crecido dentro de la revolución, y era demasiado joven para recordar las batallas ideológicas de los años 50 y 60 y tantos. No podía imaginar un movimiento político independiente, y en todo caso, el partido era invencible. Siempre existiría y nunca iba a cambiar ni en lo más mínimo lo más que podía hacerse. Era rebelarse secretamente o en ciertos casos, por actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en cualquier sitio. En cierto modo, Julia era menos susceptible que Winston a la propaganda del partido. Una vez, él se refirió a la guerra contra Eurasia y se quedó asombrado cuando ella, sin concederle importancia a las cosas, dio por cierto que no había tal guerra. Casi con toda seguridad, las bombas cohete que caían diariamente sobre Londres eran lanzadas por el mismo gobierno de Ozanía, solo para que la gente estuviera siempre asustada. A Winston no se le había ocurrido esto. También despertó en él una especie de envidia al confesarle que durante los dos minutos de odio, lo peor para ella era contenerse y no romper a reír en carcajadas. Pero Julia nunca discutía las enseñanzas del partido a no ser que afectaran a su propia vida. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y falsedad. Creía, por ejemplo, porque lo había aprendido en la escuela, que el partido había inventado los aeroplanos. En cuanto a Winston, recordaba que en su época escolar, en los años cincuenta y tantos, el partido no pretendía haber inventado en el campo de la aviación más que el autogiro. Una docena de años después, cuando Julia iba a la escuela, se trataba ya del aeroplano en general. Al cabo de otra generación asegurarían haber descubierto la máquina de vapor. Y cuando Winston le dijo que los aeroplanos existían ya antes de nacer él, y mucho antes de la revolución, esto le pareció la joven carecer de todo interés. ¿Qué importaba, después de todo, quién hubiese inventado los aeroplanos? Mucho más le llamó la atención a Winston, que Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra hacia cuatro años con Asia Oriental, y en paz con Eurasia. Desde luego, para ella la guerra era una filfa, pero por lo visto, no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia. Esto le impresionó mucho a Winston. El invento de los aeroplanos era muy anterior a cuando ella nació, pero el cambio en la guerra solo había sucedido cuatro años antes, cuando ya Julia era una muchacha mayor. Estuvo discutiendo con ella sobre esto durante un cuarto de hora. Al final, logró hacerle recordar confusamente que hubo una época en que el enemigo había sido Asia Oriental, y no Eurasia. Pero ella seguía sin comprender que esto tuviera importancia. ¿Qué más da? Siempre ha sido una puñetera guerra tras otra, y de sobra sabemos que las noticias son todas pura mentira. A veces le hablaba a Winston del departamento de registros y de las descaradas falsificaciones que él perpetraba ahí por encargo del partido. Todo esto no la escandalizaba. Él le contó la historia de John Saronson y Rutherford, así como el trascendental papelito que había tenido en su mano casualmente. Nada de esto le impresionaba. Incluso le costaba trabajo comprender el sentido de lo que Winston decía. ¿Eran amigos tuyos? No, no los conocía. Eran miembros del partido interior. Además, eran mucho mayores que yo. Conocieron la época anterior a la revolución. Yo solo los conocía de vista. Entonces, ¿por qué te preocupas? Todos los días matan gente. Es lo corriente. Intentó hacerse comprender. Ese era un caso excepcional. No se trataba solo de que mataran a alguien. ¿No te das cuenta de que el pasado, incluso el de ayer mismo, ha sido suprimido? Si sobrevive, es únicamente en unos cuantos objetos sólidos y sin etiquetas que los distingan, como este pedazo de cristal. Y ya apenas conocemos nada de la revolución y mucho menos de los años anteriores a ella. Todos los documentos han sido destruidos o falsificados. Todos los libros han sido escritos otra vez. Los cuadros vueltos a pintar, las estatuas, las calles y los edificios tienen nuevos nombres y todas las fechas han sido alteradas. Ese proceso continúa día tras día, minuto tras minuto. La historia se ha parado en seco. No existe más que un interminable presente en el cual el partido lleva siempre la razón. Naturalmente, yo sé que el pasado está falsificado, pero nunca podría probarlo, aunque se trate de falsificaciones realizadas por mí. Una vez que he cometido el hecho, no quedan pruebas. La única evidencia se halla en mi propia mente y no puedo asegurar con certeza que exista otro ser humano con la misma convicción que yo. Solamente en ese ejemplo que te he citado, llegué a tener en mis manos una prueba irrefutable de la falsificación del pasado después de años de haber ocurrido. Y total, ¿qué interés puede tener eso? ¿De qué te sirve saberlo? De nada, porque inmediatamente la destruí. Pero si hoy volviera a tener una ocasión semejante, guardaría el papel. Pues yo no. Estoy dispuesta a arriesgarme, sí, pero solo por algo que merezca la pena, no por unos trozos de papel viejo. ¿Qué habrías hecho con esa fotografía si la hubieras guardado? Quizás nada en particular, pero al fin y al cabo se trataba de una prueba y habría sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que me hubiese atrevido enseñársela a alguien. No creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, pero es posible que se creen algunos centros de resistencia, grupos de descontentos que vayan aumentando e incluso dejando testimonio tras ellos de modo que la generación siguiente pueda recoger la antorcha y continuar nuestra obra. No me interesa la próxima generación, cariño. Me interesa a nosotros. No eres una rebelde más que de cintura para abajo. Ella encontró esto muy divertido y le echó los brazos al cuello complacida. Julia no se interesaba en absoluto por las ramificaciones de la doctrina del partido. Cuando Winston hablaba de los principios de Lingzok, el doble pensar, la mutabilidad del pasado, la degeneración de la realidad objetiva y se ponía a emplear palabras de neolengua. La joven se aburría espantosamente, además de hacerse un lío. Se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en esas cosas. Sí, si se sabía que todo ello era un absoluto fraude, ¿para qué preocuparse? Lo único que a ella le interesaba era saber cuándo tenía que vitorear y cuándo le correspondería buchear. Si Winston persistía en hablar de tales temas, Julia simplemente se quedaba dormida del modo más desconcertante. Era una de esas personas que pueden dormirse en cualquier momento y en las posturas más increíbles. Hablándole, Winston comprendía qué fácil era presentar toda la apariencia de ortodoxia sin tener idea de qué significaba realmente el ortodoxo. En cierto modo, la visión del mundo inventada por el partido se imponía con excelente éxito a la gente incapaz de comprenderla. Hacía aceptar las violaciones más grandes de la realidad, porque nadie comprendía del todo la enormidad de lo que se exigía, ni se interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. Sencillamente se lo tragaban todo, y lo que se tragaba no les hacía daño, porque no dejaba residuos. Era lo mismo que un grano de trigo pasando sin ser digerido por el cuerpecito de un pájaro. Al final no le hacía daño. Descubre, la charla de comprensión. Al final no le hacía daño. Creo que con este capítulo podemos identificarnos con la política que conocemos actualmente. Sabemos los abusos cometidos, sabemos los cínicos que son nuestros representantes, pero también conocemos el poder y su alcance. Nos han hecho pensar que no hay nada que podamos hacer, y tal vez sea así, cuando menos por nuestra propia seguridad. Ante tales actos, no importa tener las pruebas o tener la razón, la indiferencia, aunque a Winston le cueste comprenderlo, es una medida de supervivencia. Y este mensaje es de las cosas más horribles que yo les puedo decir, porque aunque quisiéramos que el mundo fuera diferente, yo sé que todos tenemos algo que perder. Hagan lo que puedan por hacer las cosas bien, pero mantengan a salvo su integridad y las de sus seres queridos. Tal vez un día encontremos la solución a este tipo de problemas, al dominio, al cinismo, a las cosas que sabemos que están mal y que por ahora no podemos hacer nada al respecto. Pero algún día encontraremos la forma. Pero quizás Winston tenga razón, tal vez con nuestras herramientas actuales no podemos hacer mucho, pero podemos dejar un legado para que las siguientes generaciones nos ayuden a cambiar esto. Quizás existe un futuro mejor. Muchas gracias por haberme escuchado. Si ustedes quieren apoyar a este podcast, pueden hacerlo entrando a YouTube, suscribiéndose, dejando like, dejando muchos comentarios. Lo mismo en Library o en las diferentes plataformas de podcast. Compártanlo en sus redes sociales, demostrémosle al mundo que este es un contenido que ustedes quieren ver y quizás otras personas se animen a verlo también. Esto fue Historias que necesitan ser contadas y yo soy Ernesto de Grega. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.